Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes muy buenas noches a todos amigos de noticias se acaba de dar hace unos momentos la pelea estelar de anthony versus cubra pulet estamos hablando de las peleas se dio temprano de noticias porque sabemos que es en londres sabemos que va una hora adelantada en los países de habla hispana sabe que anthony acaba de vencer a cubra pulet por nocau en el round número 9 exactamente en un combate dominado de principio a fin por el británico retiene sus títulos mundiales estamos hablando de peso cmd o mb y p y b por los pesos pesados sabe que en su regreso a los cuadriláteros tras un año ausente todo apunta en que 2021 se dará la unificación de la categoría en un combate ante tyson furia vivo de noticias se sabe que el nocau fue fuerte con tremendo derechazo previamente lo había derribado tras una serie de ganchos sabe que en el round número 8 pulet sigue conectando alguna derecha peligrosa pero lo cierto es que anthony y ocho se va trabajando más a los asaltos el inglés ha decidido optar por no precipitarse ya que está controlando la gran zona amigos noticias esta pelea no se hizo vista por por los canales como el bien con los canales como el fox sport no fue vista fue por dance por la gente que estaba ahí preocupada que no pudo verla como le vengo diciendo tremendo pelión anthony otra vez mi noticias reteniendo esos grandes títulos estamos hablando de que de tres títulos la pelea comenzó su noticia muy inteligente como le vengo diciendo pero al final lo noquea el oponente en el round número 9 se sabe que hay noticias esta pelea está muy buena igualmente el sábado exactamente 19 de diciembre se viene la pelea de canelo álvarez no se la pierdan que por aquí le estaremos pasando también el resumen de esta pelea habido noticias debe saber en acá los comentarios que tal vieron esa pelea por aquí yo le estaré contestando dándole sus corazones a todos esta es la información que les tengo soy el trate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo